El impacto de leyes especiales de aumentos automáticos de salario para el presente año es de 300 millones, poco más de 300 millones de dólares, un aumento muy importante. Ese es varias veces el presupuesto de muchas entidades, ese es el nivel de impacto que tiene el aumento automático de salarios. En 5 años eso va a exceder a los 1.500 millones de dólares, no es esa magnitud, no es un aumento. Y si lo miramos hacia el año 2030, habiendo una serie de tiempos de hace varios años, alcanzaría como unos 10.000 millones de dólares. Es materialmente importante. En términos de obras públicas, el proyecto de presupuesto está proponiendo 700 millones evaluados, dentro de lo cual hay una parte muy importante que está dirigida a gasto de capital o inversiones muy concentradas en mantenimiento de infraestructura muy deteriorada, que todos la hemos vivido, calles, carreteras y caminos algunos casi destruidos que destruyen nuestros vehículos. Y lo de los productores, va a haber un énfasis en ello, iniciativa de nuevos proyectos y la continuidad de todos los proyectos en ejecución. Aquí no se va a suspender ni un proyecto, todos se van a continuar, porque son proyectos del Estado a la mente y se van a continuar. ¿Se va a usar la figura de la asociación público-privada? Sí, porque hay muchas oportunidades donde en asocio con el sector privado se pueden hacer más inversiones que estamos estudiando, que se van a realizar a lo largo de los próximos cinco años, que conlleva todo tipo de inversiones, que más allá de la capacidad financiera del Gobierno Nacional, va a permitir ampliar esa capacidad de inversión del Estado.